En primer lugar, saludar a los colectivos, sindicatos, instituciones que han colaborado en la elaboración de esta ley y algunos de ellos están presentes hoy aquí, como Comisiones Obreras, el Consejo de la Juventud de España. Gracias por estar hoy aquí y gracias por el trabajo realizado. Como saben, y si no se lo recuerdo, las becas en fraude consisten en el uso generalizado por parte de algunas empresas de las prácticas formativas para sustituir puestos de trabajo. Muchas empresas se aprovechan del elevado desempleo, la precariedad juvenil y la sobrecalificación de los jóvenes para ofrecer todo tipo de prácticas a estudiantes, universitarios y de FP, pero también a jóvenes que ya han terminado sus estudios sin ningún tipo de control ni calidad, sustituyendo, en muchos casos, puestos de trabajo. En total, hablamos de más de 150.000 jóvenes afectados cada año por esta situación. Hace un año, el 30 de noviembre de 2017, aprobamos aquí la toma en consideración de la Ley Reguladora de Prácticas Universitarias. Esta ley tenía tres objetivos. En primer lugar, acabar con el fraude de las becas que encubren puestos de trabajo. En segundo lugar, desarrollar un estatuto del becario para garantizar la calidad formativa de las prácticas universitarias, proporcionando también derechos al estudiante en prácticas y, por otro lado, fomentar la contratación de jóvenes mediante contratos laborales al finalizar las prácticas. Esto no creo que sea demagogia ni creo que sea sectarismo. Más bien, me parece que es Estado de Derecho, señores del PP. Damos así cumplimiento a las expectativas de regulación de cientos de miles de jóvenes en este país y también de las universidades y de los representantes de los estudiantes para abordar, por fin, la regulación de esta materia. Los estudiantes, a través de la CRUE y también las universidades, fueron rápidos a la hora de proporcionar enmiendas a esta proposición de ley. Una vez se aprobó la toma en consideración. Y nosotros mismos fuimos a hablar con la CRUE, con la CREU, para ver cómo podíamos incorporar su visión a esta proposición de ley. Nosotros mismos aprovechamos ese trabajo para incorporar enmiendas. Pero, claro, ellos confiaban que los grupos parlamentarios con presencia en esta Cámara fueran igual de diligentes que fueron estas entidades a la hora de hacer su trabajo. Sin embargo, hoy nos encontramos con que, un año después, la ley se lleva a debate de totalidad, pero que hasta ahora ha estado bloqueada por su permanente retraso en el trámite de enmiendas a través de esas ampliaciones de plazo sin edíe que han tenido bloqueado el Parlamento todo este tiempo. En fin. En fin, les ha costado un año, pero al fin, y hay que celebrarlo, han levantado el bloqueo. Y hoy el Partido Popular nos trae una enmienda a la totalidad de la ley que lo que busca es diluir todo lo que proponíamos en nuestra proposición de ley, que es también lo que piden los afectados representados a través de sindicatos y también instituciones como el Consejo de la Juventud. Hacían de esa manera caso omiso a lo que piden los afectados, lo que piden los estudiantes y lo que piden también las universidades, que lo que están pidiendo, al contrario de lo que dice usted, señor del Partido Popular, es acabar con el vacío legal que existe con respecto a las prácticas. Esta enmienda que ustedes proponen lo que busca es desregular y mantener la ley de la selva que existe actualmente en torno a las prácticas académicas. Por ejemplo, en nuestra ley proponíamos una limitación del número de horas de las prácticas para que estas no se pudieran prolongar indefinidamente. Y ustedes lo que proponen es desregularlo para que no haya ningún límite a la hora de determinar las horas y los días que está un estudiante realizando las prácticas para que puedan estar desarrollándolas indefinidamente, taponando de esa manera la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, es decir, la ley de la selva. Nosotros proponíamos también una limitación al número de estudiantes en prácticas en función del tamaño de la empresa, para evitar que haya empresas que se nutran exclusivamente de becarios, como ahora mismo sucede en algunos casos. Ustedes, sin embargo, lo que proponen es barra libre para que pueda haber empresas que cuenten solamente con becarios a la hora de desarrollar sus funciones, es decir, la ley de la selva. Nosotros proponíamos, mediante el Estatuto del Becario, medidas para reforzar la calidad de las prácticas, con medidas como que las empresas tengan que disponer de un tutor en exclusividad para cada alumno en prácticas. ¿Qué proponen ustedes al respecto? Nada, que pueda haber un trabajador con 20 becarios a su cargo, de manera que no puedan cumplir su función de tutorización dentro de la empresa. Es decir, la ley de la selva. ¿Y saben por qué ustedes quieren la ley de la selva en lugar del derecho? ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Porque en la selva gana el más fuerte y quienes ganan son sus amigos del IBEX y también las empresas que no quieren cumplir con los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. Esos son los que ganan y eso es lo que ustedes están defendiendo aquí. También nosotros proponíamos, mediante el Estatuto del Becario, una remuneración mínima para los estudiantes en práctica, cuyo importe estamos abiertos a negociar en la ponencia, pero que al menos asegure que al becario no le suponga un coste realizar las prácticas como ocurre hoy en día. ¿Qué proponen ustedes? Nada, que sea voluntario, que sea beneficiencia por parte de las empresas y así sucesivamente. En el mejor de los casos lo que proponen es que sean las universidades las que regulen esto, pero es que, como ya les decíamos, las universidades lo que demandan es regulación para evitar que ellas tengan que competir a la baja en las condiciones en las que ofrecen las prácticas. Es decir, ustedes, señores del PP, se niegan a reconocer el problema. Igual que cuando la anterior ministra de Empleo, Fátima Báñez, llamaba movilidad exterior a los jóvenes que expulsa este país todos los años y que tienen que emigrar al extranjero. Igual que cuando a sus amigos de la COE, en concreto, este que decía esta frase hoy en la cárcel, afortunadamente, decía que la solución a la crisis era trabajar más y ganar menos. Ustedes, señores del PP, lo que quieren es que todos seamos becarios. Lo que nos quieren a todos becarios, nos quieren a todos outsider, nos quieren a todos precarios. Y este es su modelo, que es el que se plasma en la reforma laboral y ese es el que se plasma en su oposición a la subida del SMI y el que se plasma en todas sus leyes relacionadas con el ámbito laboral. Los jóvenes han sido los grandes perdedores de esta crisis. El desempleo juvenil sigue hoy en el 33%, que es el doble de la tasa general y es la tasa más alta de la Unión Europea después de Grecia. La temporalidad juvenil sigue en el 60% y los jóvenes tienen de media cinco contratos al año. Sí, cinco contratos en un mismo año. Eso, los que trabajan, porque los hay también, muchos de ellos, que trabajan sin contrato, como los que están mediante becas en las empresas, los que están con los falsos autónomos que están con las mochilas de Liberu o de Globo, eminentemente jóvenes que no computan en esas cifras de precariedad laboral y de temporalidad. Y, además, los que hoy no cotizan o los que encadenan sucesivos contratos precarios pasarán en el futuro a formar parte de las bolsas de pobreza, si no lo evitamos, al no generar los derechos necesarios para cobrar indemnizaciones por despido o pensiones en el futuro. Esta precariedad generalizada, que podríamos denominar precariedad generacional, afecta a todos los jóvenes, y la única duda que quizás quede sobre la mesa es por qué no están aquí rodeando el Congreso todos los días, como han estado los pensionistas. Pues quizás sea precisamente porque ni siquiera tienen tiempo para venir aquí a protestar, porque tienen que seguir girando en la rueda de la precariedad que ustedes han creado para salir de esta situación, hasta que un día esta rueda se pare definitivamente. Estamos aquí a tiempo de solucionar esta situación. Revolviendo al contenido de la proposición de ley, dicen ustedes, acaban de decir, que se reunieron con las universidades para llegar a un consenso. Pues nosotros le tenemos que decir que llevamos reuniéndonos con las universidades, con los representantes de los estudiantes desde hace un año, también con el Consejo de la Juventud, con los sindicatos y con los colectivos para poder llegar a un consenso, señores del PP. Porque cuando ustedes van, nosotros ya hemos ido, ya hemos vuelto, ya hemos ido y ya hemos vuelto a venir. Porque donde nunca nos hemos movido es de estar del lado de la juventud sin futuro, de los jóvenes a los que ustedes han negado el futuro. Porque nos preocupa esto de verdad, no como ustedes. Porque son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras amigas las que sufren esta situación injusta. Hay una muy buena noticia que se desprende de este debate y es que hoy se van ustedes a quedar solos votando a favor de su enmienda en la totalidad. Y eso es una muy buena noticia, sobre todo porque va a abrir la posibilidad de desbloquear el trámite de esta ley tan necesaria. Y va a conseguir impulsar un acuerdo entre el resto de grupos para darle una solución a este problema de forma urgente. Tenemos que agradecérselo, señores del Partido Popular. Su extremismo y su torpeza van a hacer posible que por fin se pueda llegar a aprobar esta proposición de ley. Por fin vamos a poder empezar a devolverle a la generación más preparada de la historia el futuro que ustedes les han negado. Esperemos que esta proposición de ley sea solo el primer paso para devolvérselo. Muchas gracias.